Las diferentes tarifas que manejan las embarcaciones que viajan a la costa pacífica deben ser reguladas a través de unos cobros preestablecidos. Por ello, concertadamente, entre Transportadores y Atrasmaflupa, Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico, se busca crear una tabla de fletes, la cual debe ser respetada entre el gremio. Sí, es muy importante resaltar que Atrasmaflupa está haciendo un trabajo grande para el tema de fletes. Entonces, queremos combatir la competencia leal, que es la que nos tiene un poco empobrecido el sector. Hemos tomado la decisión de organizar una tabla de fletes para que rija entre todas las embarcaciones que viajan para los diferentes puntos de la costa pacífica, con tal de que la competencia leal no siga prevaleciendo. Esta asociación trabajará para que el cumplimiento de los acuerdos concertados con los transportadores sea cumplido. De esta manera se tendrán mejores condiciones laborales. Lo que sí vamos a hacer desde Atrasmaflupa es estar vigilante a todas las personas que incumplan dichos acuerdos. Y es bueno resaltar que si trabajamos mancomunadamente y respetamos la tarifa de fletes, es un ingreso mayor del que tenemos ahora. El gremio busca trabajar mancomunadamente para que este oficio sea más rentable.